¡Abre para Ezequiel Parnizari! Parnizari que va a cruzar la mitad de la cancha. Quiso jugar hacia el medio, pero le salió mal la cosa. Y por eso recuperó la pelota ahora. Primero fue Méndez y ahora Pumpido. Pumpido que con pierna zurda jugó para Maxi Paredes. Se proyecta el número 4, entregando la pelota para Pumpido. Pero antes pasó por Alonso que devuelve para el reino. Y me encanta, y me encanta, y me encanta. Vine para Ramírez y me gusta. A ver si termina bien esta jugada. Va Ramírez, busca arco, va Ramírez, busca arco. Le pega al arco, ¡golazo! ¡Gol! Del Deportivo Morón, de antemano lo dije. ¡Qué golazo! Y sí, fue un golazo. La puso sobre el palo izquierdo Nicolás Ramírez. Del arquero Sebastián Moyano. Y a los 7 minutos, casi 8. Grita, pela la garganta el pueblo moronense. Está ganando el Deportivo Morón por 1 a 0. Gran jugada y gran definición de Nicolás Ramírez. Que hay jugadores que, como Maxi Velázquez, cuando tiene la pelota espera que algún compañero se acerque. Y no se le acerca a nadie. Entonces Aldocevi tiene que o terminar jugando para atrás o regalándola. Y sí, está con su clásico. Atención, que falló el arquero. ¡Ah! Lo que acaba de hacer este muchacho. ¡Gol de Morón! ¡Gol! El Deportivo Morón Facundo Pompino. Pero gracias Sebastián Moyano. Increíble lo que hizo el arquero. Quiso salir jugando desde el fondo. Les estaba hablando hace un ratito nada más. Que Aldocevi no sabía qué hacer con la pelota. Maxi Velázquez no sabía con quién jugarla. Tuvo que retroceder las dudas. Hasta en el arquero se mostraron y por eso llegó el gol de Facundo Pompino. Gana Morón 2. Canever tirándola para Cristian Chávez. Chávez que se acomoda para sacar el disparo. ¡Gol de Aldocevi! ¡Gol de Aldocevi lo hizo el número 11 Cristian Chávez! Les dije, se prepara para sacar el disparo y lo veía que le picaba la bocha. Y lo fusilaba Milton Álvarez, cosa que terminó concretando. Muy dulce. Aldocevi descuenta. Morón ahora gana. 2 a 1. Ahora González tirándola para Telechávez. ¡Ah! Qué pelota le ponían a Canever. No duden. Maxi, no duden. Maxi jugaba para Chávez. No le pudo entrar bien a la pelota Méndez. El campo de juego no está bueno. ¡El remate al arco! ¡Gol de Aldocevi! ¡Gol de Aldocevi lo hizo Cristian Chávez! Lo empató el tiburón. ¡Qué cosa increíble, ¿no? De un partido que Morón ganaba 2 a 0 a que otra vez Chávez vuelva a convertir y decrete la igualdad cuando se termina esta primera parte prácticamente. Ojo, el campo de juego tampoco te da ninguna garantía. La pelota pica para cualquier lado. Y por lo que veo, Aldocevi salió a buscar el triunfo. Va González, pelota que viene para Cristian Chávez. Está el tercero. Gol de Telechá. ¡Gol de Aldocevi! ¡Gol de Aldocevi lo hizo Telechá! ¡Ah, el partido que se le escapa a Morón es increíble! ¡El partido que se le escapa a Morón es increíble! No llegamos ni a los 40 segundos. Por cómo lo vi salir a Aldocevi dije, busca el triunfo. Y sí, lo encontró facilísimo. Toque para el medio. Definición de Telechá. Perdía a Aldocevi 2 a 0. Gana 3 a 2. Sufrimos por aguante Gallo. Pero no perdemos las esperanzas. A ver qué pasa. Aldocevi todo metido atrás. Milton Álvarez en la mitad de la cancha. Al centro del Rengo Díaz. ¿Qué viene? El arquero que despejaba. Y está Martínez. ¡Gol! 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 El Deportivo Morón, Sebastián Martínez. En el minuto 32, la pelota cayó en el área grande. Y el 2, pegándole con pierna derecha, lo dejó parado al arquero Sebastián Moyano. Y cuando restan un poco más de 13 minutos para lo que vaya a agregar el árbitro, que tarde tenemos en el Urbano 6 goles. Morón y Aldocevi ahora están 3 a 3.